Todos conocen el puente de Sidney y fundamentalmente lo reconocen cuando lo ven a fin de año con los fuegos de artificio. La forma, la forma de una percha como se lo conoce también, es casi indiscutible. Este puente también tiene algo interesante, la parte de abajo. ¿Alguna vez lo vio? Si no vive en Sidney o no vino e hizo un tour especial para mirarlo, quizás no se dio cuenta ni se enteró de cómo se ve. En un poquito más de un minuto les muestro brevemente cómo se ve desde abajo y lo que se ve alrededor. Algo más para conocer. Se estima que unos 160.000 automobiles cruzan este puente anualmente sin contar los servicios ferroviarios. Fue inaugurado en 1932 después de seis años de construcción. Para la primera cobertura de pintura se utilizaron 272 mil litros y necesito mantenimiento constante para evitar la corrosión. Costó unos 10 millones de pounds, lo que traducido a dólares australianos de hoy serían unos 1.5 billones de dólares. Se necesitaron 14 mil obreros para su construcción y muchos muy bien pagados. También unos 16 de ellos dejaron sus vidas a raíz de diversos accidentes. 49 metros de ancho, 503 metros de largo del puente en sí mismo, con un total de 1.149 metros entre entrada y salida. La distancia desde el agua al tope del puente es de 134 metros.